Si tu anhelo es aumentar el tamaño de tus glúteos, mi recomendación como profesional es que consultes a un médico especialista, cirujano plástico certificado, que te pueda informar de las diferentes alternativas para que logres tu deseo. Les doy la bienvenida a mi consultorio y estaré muy gustoso de poderles brindar la atención que ustedes se merecen y además solventar cualquier inquietud que se presente durante la consulta. Bienvenidos.